Ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos de otorgar más sanciones a su homolo nicaragüense Daniel Ortega, eso demuestra que el presidente norteamericano antes de que se venza dicho periodo quiere dejar realizadas dichas sanciones por si no es ratificado como presidente, dijo el diplomático Edgar Parrales. Antes de que se le vence el periodo quiere dejar eso realizado, porque no sabe si va a ser ratificado como presidente nuevamente o si no, o si van a elegir a Biden, entonces él prefiere dejar eso ya como una promesa cumplida. Alguien dice, bueno, pero es que lo que está tratando de ganar los votos de los latinos y nicaragüenses en los Estados Unidos, bueno, es lógico, puede ser que sea motivado por esta razón o puede ser que sea no más que la expresión de la política que han venido ellos sosteniendo a lo largo del tiempo, pero la realidad es que sí tienen la decisión de hacerlo. Parrales afirma que dichas sanciones tendrán que ser impuestas antes del 3 de noviembre. Porque el 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos y ya después, si él no resultara presidente, ya no lo podría hacer. Entonces, lo más seguro que va a ser en este lapso antes de esa fecha que vienen nuevas sanciones. Ellos han dicho que tienen una lista, no solamente de personas individuales, sino también de instituciones. Y se ha hablado de que están a la lista de espera para ser sancionados, pues la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría General. Otras, puede ser que apliquen sanciones al Ejército como institución también. Y a otras personas individuales que forman parte del gobierno o que están vinculadas con el partido o con la familia gobernante. De manera pues que esta es la realidad, estas sanciones vienen y eso viene a fortalecer, digamos, la expectativa del pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.